¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles un análisis al arquetipo de Ragnarraika. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mojar en nuestros videos. Ragnarraika aparece en el set de Legacy of Destruction. Es un arquetipo, o mejor dicho, motor, de atributos múltiples y de tipos de monstruos, insectos, planta y reptil. Están orientados a la invocación de Link. Tienen múltiples efectos que les permiten subir la escalera de Link de una forma muy rápida. También los mismos monstruos de Link tienen efectos en cementerio que les van a poder permitir regresar de vuelta al campo, permitiendo acceder a efectos muy potentes o a presencia de muchísimos monstruos de Link. Y estos se caracterizan porque están muy contenidos y de hecho ponen restricciones a solamente utilizar los tres tipos de cartas ya mencionados. Son los monstruos de insecto, de planta y los reptiles. El estilo de juego natural de las cartas es de combo y de agro. No obstante, ya que estas cartas se utilizan más como un motor, que va a depender mucho sobre en qué estrategia las están implementando para el objetivo que van a entregar. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Lo primero es que todos los efectos del arquetipo son efectos una vez por turno y los números que mencionaremos son basados en el uso de Ragnarraica en solitario. Pero debido a las diferentes tomas de Link, sobre todo su uso como un motor, los números pueden modificarse mucho por esto. Dicho esto, el primero es el Ragnarraica de Evil Seed. Es un monstruo tierra de nivel 1 de tipo planta. Podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano al enviar un monstruo, insecto, planta o reptil desde nuestra mano al cementerio, y solo podemos invocar de forma especial a Ragnarraica de Evil Seed una vez por turno de esta forma. Esta forma de invocarlo le da mucha utilidad considerando que es el nombre más útil. Si bien puede sentirse un tanto costoso, usualmente los decks en los que se puede llevar pueden tener tantos recursos que se siente más como un acomodo de estos, sumado al hecho de que si se usó la invocación normal en otra carta, esta permitiría ponerla en circulación. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir hasta dos cartas Ragnarraica con nombres diferentes desde nuestro deck y o removidas a nuestra mano, excepto Ragnarraica de Evil Seed. Luego removemos una carta desde nuestra mano. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo insecto, planta o reptil, y solo podemos usar este efecto de Ragnarraica de Evil Seed una vez por turno. Este es el buscador principal de la estrategia. El hecho de poder buscar dos cartas temáticas, sean monstruos, magias y trampas, y luego remover una carta desde la mano, daría para poder acomodar muchos más recursos, sea de los mismos Ragnarraica o complementos varios que veremos. Evil Seed es la carta más importante del deck. Incluso en solitario la posibilidad de poder darnos un complemento y acomodar otro, ya la hacen una carta crucial. Es el mejor nombre, al menos para los objetivos del deck, y se le ha visto en todo momento a tres copias. Luego tenemos al Ragnarraica Samurai Beetle. Es un monstruo de luz de nivel 3 de tipo insecto. Podemos invocar de forma especial desde nuestra mano al colocar uno de nuestros monstruos removidos de tipo insecto, planta o reptil en el fondo de nuestro main deck. Y solo podemos invocar de forma especial al Ragnarraica Samurai Beetle una vez por turno de esta forma. Al igual que Evil Seed, tener más formas de poder invocarse al campo que solo con la invocación normal le ayuda mucho. Y si consideramos que podemos remover algo con Evil Seed y luego reciclarlo con este para tener un cuerpo más, es de cómo empiezan a jugar las cartas de Ragnarraica. Incluso el reciclaje es a cualquiera de los tres tipos que apoya, así que incluso como una carta de tipo tech en otros decks tiene uso. Si esta carta es enviada al cementerio como material para la invocación del link de un monstruo Ragnarraica, podemos seleccionar un monstruo de nivel 4 o inferior de tipo insecto, planta o reptil en nuestro cementerio, excepto al Ragnarraica Samurai Beetle, y le invocamos de forma especial en modo de defensa. Y solo podemos usar este efecto al Ragnarraica Samurai Beetle una vez por turno. El solo activar en invocación del link de un Ragnarraica le quito valor, pero a cambio la extensión de cualquier monstruo de nivel 4 de los tipos que apoya de vuelta al campo es fantástica. Si sea un nombre que le sirve, algo que pusieron en cementerio o solo tener más cuerpos en campo es muy útil, mucho más porque los Ragnarraica tienen diferentes índices, casi asegurando que podrán utilizar este efecto. Samurai Beetle también es de los nombres más importantes, debido a cómo funciona el arquetipo nombres adicionales en campo, se traducen en índices más altos o, por el efecto natural de los links, muchos más efectos y potencia en campo. También se lo ha visto a tres copias, su única limitante es que solamente es una vez por turno, pero es casi un hecho que lo podremos aprovechar en todo momento. Luego tenemos al Ragnarraica Armored Lizard, es un monstruo de oscuridad de nivel 4 de tipo reptil. Podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano al remover un monstruo tipo insecto planta o reptil desde nuestro cementerio, y solo podemos invocar de forma especial al Ragnarraica Armored Lizard una vez por turno de esta forma. Esto acaba uniendo la forma en que pueden poner en circulación todos los monstruos. Idealmente querríamos enviar algo al cementerio con Evil Seed, luego removerlo con Armored Lizard y reciclarlo de vuelta con el Samurai Beetle, dando formas no solo de recuperar recursos, sino de poner las cartas donde sea que las necesitemos, permitiendo usar ciertas cartas a números menores o con la certeza de que los podemos acomodar y recuperar. Para su efecto es que podemos descartar un monstruo tipo insecto planta o reptil, y luego seleccionamos un monstruo boca arriba que el oponente controla, excepto un monstruo tipo insecto planta o reptil. Este es el costo de requerimiento, lo regresamos a la mano, y solo podemos usar este efecto de Ragnarraica Armored Lizard una vez por turno. Efecto tipo compulsor y que dependiendo el momento de juego es que tan útil es. En los escenarios correctos este puede ser el efecto que pueda desarmar el campo del oponente, y en otros momentos un efecto con un costo muy alto para lo poco que hace. Mucho más condicionado teniendo en mente que dependemos que el rival tenga monstruos boca arriba que no compartan el tipo. Es por mucho el hombre más débil, y este tendría mucho más uso y valor si se pudiera adecuar a sus condiciones. No obstante el arquetipo cuenta con tan pocos elementos que no nos podemos dar el lujo de no jugarlo o hacerla una carta menor. Se le ve por ello también entre 2 y 3 copias. El último monstruo aparece en el siguiente set principal, siendo The Infinite Forbidden, y debido al cambio de nombre tan drástico que tuvieron los monstruos pasando a nosotros TCG, solo nos referiremos a este como el monstruo Ragnarraica de Main Deck. Este es un monstruo de tierra de nivel 4 tipo insecto. Podemos descartar esta carta como costo. Invocamos de forma especial un monstruo insecto planto reptil desde nuestra mano. Este es un efecto muy diferente a todo lo que hemos visto. Todos los otros monstruos tenían formas de invocarse a sí mismos al campo, pero esta permite no solo poner uno de los monstruos ya revisados, sino que puede servir en otras estrategias como una forma de poner monstruos muy importantes rápido en campo, dándole mucha más flexibilidad. Su otro efecto es el que también podría llegar a ser útil, y esto es que si esta carta es removida desde la mano o cementerio, podemos activar este efecto. Durante la fase final de este turno, robamos cartas igual al número de monstruos tipo insecto, planto o reptil que controlamos con tipos diferentes, y solo podemos usar cada efecto del Ragnarraica de Main Deck una vez por turno. Este efecto se aprovecha muy bien en su estrategia hogar, permitiendo por solo jugar y con buenos combos tener hasta 3 robos al final del turno. Y considerando cómo funciona el deck, no es difícil pensar que aceleraríamos y buscaríamos todo lo que podamos y necesitemos, y para que al final podamos tener muchos más recursos y esos robos puedan ser de cartas ajenas al deck y cartas que no se puedan buscar. No obstante, es poco realista creer que tendríamos semejante ventaja en cada turno, que si bien en su deck es donde sí se puede hacer, se siente más como un recurso interesante aprovechar por cómo funcionan los 3 tipos. Esta carta es muy reciente y no ha tenido muchas pruebas. No obstante, es un buen efecto a combinar y aún fuera de lo que son los Ragnarraica, el tener un robo al final del turno y una extensión no es algo a subestimar. Para el extra deck, todos los monstruos de la estrategia son monstruos de Link, y todos estos comparten el siguiente efecto. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo tipo insecto, planto o reptil que controlamos. Lo ponemos en el fondo del deck y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo insecto, planta y reptil. La restricción es solo después de usar el efecto, así que si solo se orientan en el uso de monstruos de extra deck, pueden obtener buen valor dependiendo de la carta. La forma de regresar al campo sugiere que mientras más cuerpos tengamos, tanto en campo y en cementerio de extra deck, podemos tener una presencia muy buena de monstruos para poder utilizar todos sus efectos, y veremos cómo funcionan entre ellos para darnos más ventaja. Lo último es que el monstruo seleccionado debe volver al fondo del main o el extra deck, de otra forma el efecto no resolvería. Dicho esto, vamos a ver lo que hace cada uno y cuáles son sus diferencias. El primero es el Ragnarraica Skeletal Soldier. Es un monstruo de índice 2 que pide como materiales 2 monstruos, incluyendo un monstruo insecto, planta o reptil. Estos materiales tan genéricos son muy útiles debido a cómo funciona su efecto y de cómo se piensa que suce el motor, lo que quedará más claro revisando su efecto. Tiene el efecto compartido ya explicado, y podemos seleccionar un monstruo Ragnarraica en nuestro cementerio como requerimiento. Lo invocamos de forma especial en modo de defensa. No podemos invocar monstruos de forma especial el turno que activamos cualquiera de los efectos de esta carta, excepto monstruos tipo insecto, planta o reptil. La restricción de no poder usar ningún efecto en todo el turno, salvo que se haga el compromiso a los tipos, tiene mucho sentido cuando veamos cómo es que se puede subir la escalera de Link. A cambio, la forma en que puede poner cuerpos de vuelta, y si añadimos a esto algo como el Samurai Beetle, lo hace incluso mejor. También, y como lo veremos con casi todos los monstruos, sus efectos son de Ignition, lo que si bien los hace muy lentos y el oponente puede interactuar con estos fácilmente antes de que puedan activar, también recordando su otro efecto, les permitiría llegar desde el cementerio y luego obtener dicha ventaja para el mismo turno y para turnos posteriores. Skeletal Soldier es el primer paso para todos los combos del deck, no obstante como todas las cartas de transición, son muy necesarias, mas no serán las que solucionen los juegos, ya que si quiere llevar con muchas otras cartas, se le ha visto normalmente a dos copias. Luego tenemos al Ragnarraica Mantis Monk, este es el Link 3 y es de tipo insecto, comparte los materiales siendo que pide dos o más monstruos, incluyendo un monstruo tipo insecto planto o reptil. Tiene el efecto compartido y explicado y para su efecto en solitario, podemos remover dos monstruos de tipo insecto planto o reptil desde el cementerio como costo y añadimos una trampa a Ragnarraica desde nuestro deck a la mano. Sobre lo que puede buscar, el motor por ahora está muy limitado, pero esto daría la información de que podría recibir muchas más cartas de trampa a futuro. Remover dos monstruos es un tanto costoso, pero recordando los tipos de monstruos o algunos elementos como el monstruo de main deck para generar ventaja no importa qué y otros efectos que veremos más adelante, tendría sentido de cómo es que se piensa que se use. Fuera de darnos la trampa para el turno del oponente y ser un cuerpo más fuerte que el esqueletal soldier no tiene mayor valor y sus números también lo han puesto alrededor de dos copias. El siguiente también es del soporte de The Infinite Forbidden y nos referiremos a este como el monstruo Ragnarraica de Link. Esta diferencia de los dos Links que hemos visto hasta ahora pide específicamente dos o más monstruos de tipo insecto planta y o reptil y también los materiales y efecto quedarán claros de por qué son más estrictos. Comparte el efecto de todos los ya explicados y para lo que hace este en solitario permite remover hasta dos monstruos desde nuestro cementerio y luego seleccionar esa cantidad de magias y trampas que el oponente controla. Todo esto como costo requerimiento, las destruimos. Lo que removemos a diferencia de lo que vimos con Mantis Monk es cualquier monstruo, así que complementos, hand traps y otros que estén en cementerio pueden calificar para esto. El poder destruir magias y trampas del oponente es de hecho bastante útil dependiendo del juego y es por eso que se encuentra detrás de la restricción de tipos tan específicos, ya que de otra forma se convertiría en una carta para hacer una suerte de Twin Twister en prácticamente cualquier deck que pueda poner alguno de los tipos en circulación. Es un buen efecto que le añade versatilidad y le ayuda con problemas, pero no es ni de lejos la mejor carta del deck. También se le ha visto a dos copias. De índice 4 tenemos al Ragnarraica Chain Coils. De nuevo volvemos a los requerimientos genéricos de pedir dos o más monstruos incluyendo un monstruo insecto planta o reptil. Tiene el efecto compartido y para su efecto específico es que si nuestro oponente activa un efecto de monstruo podemos activar este efecto. Ningún jugador puede activar efectos de monstruos en mano por el resto de este turno. El efecto de monstruo del oponente puede ser de cualquiera y en cualquier momento, lo que dependiendo del juego sería una forma de poder condicionar algo clásico como hand traps hasta contra ciertos oponentes darnos victorias automáticas porque se basan en efectos en mano. En contra, si nosotros debemos usar este tipo de efectos, entonces sería un efecto que nos haría daño o que debemos usar en el punto correcto. Chain Coils es bastante peculiar. Para juegos 2 y 3 es, o un buen recurso, la carta que nos daría las victorias automáticas o solo un monstruo reptil de ataque alto. Así que no hay mucho más fuera de que depende mucho del momento de juego. Al ser un monstruo de índice más alto, no se le vea tantas copias, por lo cual pueden solamente utilizar una o dos. El último monstruo es el Ragnarraica Stack Sovereign, de índice 5. Los materiales de este también son específicos pidiendo dos o más monstruos tipo insecto, planta y o reptil. Tiene el efecto compartido y su propio efecto es que si uno o varios monstruos son invocados de forma especial desde el deck o el extra deck del oponente, excepto durante el damage step, podemos destruir dos monstruos en campo. La destrucción es forzosamente a dos monstruos, pero a cambio no selecciona, así que idealmente nos llevaríamos dos monstruos del oponente o quizás uno y un monstruo nuestro, lo que sería un problema si no fuera por la facilidad del deck para poner materiales o regresar los monstruos más potentes de vuelta al campo. Este es su monstruo principal y efecto más agresivo. Destruir dos monstruos sin costo es algo fantástico, pero es un poco difícil el creer que será tan fácil considerando que debería ser lo que dejemos para el turno del oponente o que yendo segundos, solamente sería un cuerpo enorme para usar. Comparte la misma lógica que Chain Coils y solamente se le ve a una o dos copias. Para las magias, por ahora solamente cuentan con una. Esta es la Ragnarraica Bloom. Es una magia continua. Todos los monstruos de tipo insecto, planta y reptil en el campo ganan 300 de ataque y defensa. Además, todos los otros monstruos en el campo pierden 300 puntos de ataque y defensa. Este es un efecto que se suma con otras copias, lo que puede parecer menor, pero hacer que nuestros monstruos ganen hasta 900 puntos y los del rival pierdan esa misma cantidad, y viendo las estadísticas de los links o formas tan simples de tener tantos cuerpos en campo, hace que esto se pueda ver menor, pero que es muy útil. Solo podemos activar uno de estos efectos. Añadimos un monstruo Ragnarraica desde nuestro deck a nuestra mano. Luego descartamos una carta. Esto es muy similar a lo que hace Evil Seed, con la diferencia de enviarlo al cementerio, así que tiene la misma aplicación de poder acomodar algo. Y el otro efecto es que podemos invocar de forma especial un monstruo Ragnarraica desde nuestra mano cementerio o removidas en modo de defensa, y solo podemos usar este efecto al Ragnarraica Bloom una vez por turno. La extensión de un monstruo Ragnarraica, aun cuando es solamente en defensa, es fantástica. Esto se puede convertir en una extensión, reciclaje, obtener otra vez cierto efecto y más. El mayor valor de Bloom es que junto con Evil Seed son las que nos acomodarán las manos para poder jugar, así que es un efecto que queremos obtener cada turno. Y, similar a lo dicho con los monstruos, al ser efectos de Ignition, para los siguientes turnos podremos obtener esta ventaja, haciendo muy simple y claro de por qué se debe de llevar a números máximos. La última es su trampa y único objetivo para buscar con el Mantis Monk por ahora. Esta es la Ragnarraica Hunting Dance. Es una trampa normal. Seleccionamos cartas que el oponente controla, igual ya hasta el número de monstruos de link tipo insecto o planta o reptil que controlamos con tipos diferentes. Las destruimos. Las cartas seleccionadas se destruyen, sea que en resolución los monstruos de link tipo insecto o planta o reptil cambiaron. Esto incluso le permite ser un poco más flexible de cómo se lleva. Podemos solamente llevar a Monk y si usamos un deck que pueda poner varios tipos o con solamente una carta para destruir, ya nos daría valor. El otro efecto es muy parecido, que si uno a varios monstruos boca arriba que controlamos de tipo insecto o planta o reptil son destruidos por batalla o por efecto de carta, mientras esta carta estaba en el cementerio, excepto el turno que esta carta fue enviada allí, podemos remover esta carta y luego seleccionamos un monstruo que el oponente controla para destruirlo. Y solo podemos usar cada efecto al Ragnarraica Hunting Dance una vez por turno. Trampa muy simple para poder generar un poco de destrucción. Le ayuda mucho para poder limpiar problemas que el deck no puede, pero no tiene mayor uso. Considerando que es una trampa y que por alguna razón tiene la restricción de una vez por turno, estas si varían los números entre una y dos copias. Para el plan de juego queremos usar y poner tantos monstruos en campo como sea posible de los tres tipos que apoya el deck para poder circular a través de todos sus monstruos de link y obtener los beneficios. Considerando que son pocos los efectos que piden o interactúan con cartas Ragnarraica, esto le permite ser más un motor con arquetipo y que dará los beneficios ya explicados, como extender desde cementerio, buscar cartas temáticas, destrucción de magias y trampas, monstruos del oponente, condicionar el campo y mucho más. Todo esto idealmente potenciado o llenando el vacío de tener muchos cuerpos o recursos que no nos generaban mayor valor y poder usar todos estos recursos en los monstruos Ragnarraica para poder romper los campos del oponente y poder ganar. Para las ventajas, dependiendo el deck del oponente puede paralizar su juego. Esto es muy característico de Coil, pero en sí tiene acceso a buenos efectos que pueden resolver todo por completo. Destrucción Múltiple no es una mala opción, gracias al efecto compartido de los monstruos de Link, tiene la posibilidad de poder intercambiar muchos monstruos en campo por monstruos más grandes y con efectos increíbles. Esto les permite generar ventaja masiva, poner mucho daño en campo, resolver problemas rápidamente o incluso terminar los juegos rápido. Es impresionante la cantidad de estrategias en las cuales podemos usarlos, no solo de los tres tipos, sino que pueden usar una o ciertas cartas de estas características en algún punto, lo que les permite incluso ser más flexibles. No dependen de la invocación normal, todos los monstruos Ragnarraica tienen formas de poder ponerse en campo y los links incluso ni siquiera tienen que ver con esta cuestión. Por su flexibilidad les da un futuro y potencial usarse como muy pocas estrategias, todo lo que involucre uno, dos o los tres tipos y lo que sea que aparezca futuro los puede llevar. Así que aun si hoy en día no hay algún deck en el cual exploten, son cartas esperando su decogar. Tienen un juego largo impresionante. Considerando que permite acomodar, reciclar, recuperar y que lo pueden hacer una y otra y otra vez, es difícil mantener el ritmo o debe ser un deck con capacidades de reciclaje muy específicas para equipararse a este. Su juego es muy orgánico y hasta lógico. Las restricciones tienen el sentido para evitar que sean explotadas en otros decks, otras se aplican desde su uso y se puede hacer a partir de ciertos puntos de juego, así que es muy fácil de aprender. Y por último es uno muy simple de usar y no se necesita llevar una cantidad absurda de cartas de estos para usarlos, puede ser solamente una carta, pueden ser múltiples, pero el caso es que mejoran y potencian mucho de lo que ya tenemos de los tres tipos y esto es algo que les ayuda mucho. Para las desventajas es un tanto obvio pero es absolutamente dependiente al extra deck, si no podemos usarlo o acceder a este, la idea de Ragnarraica no funciona. También es muy dependiente tanto de tener y generar cementerio y poder remover las cartas a placer. Si alguna de estas acciones no se puede hacer, dependerá un tanto de la carta en momento de juego, pero se puede ver muy entorpecido el uso de los Ragnarraica. Depende mucho de sus mejores cartas, la dependencia a Bloom y a Evil Seed es tanta que si no vemos estos, solo podremos usar piezas sueltas de Ragnarraica, que mucho del uso del motor es la idea, pero deberán ser jugadas muy específicas o decks igual de específicos para obtener el valor. Ninguna carta Ragnarraica da una negación, no es como que cada arquetipo deba dar una suerte de Baron y de Fleur, pero considerando lo limitadas que están las estrategias a las que apoya, algo para poder jugar a pesar de interrupciones sería muy valioso. Es muy desesperanzador que aun contra los campos más increíbles o con los combos ideales, todo cae a través de un Ibiru. Necesita muchísimo aventajo cartas en mano para jugar. Aun cuando muchas cartas se acomodan y se usan tan bien, aspectos como que el efecto de Lizard para poder obtener su máximo valor sea tan dependiente de la mano, hace que sean útiles o usando todos los recursos para estas cartas o cuando el combo de complemento con nuestras cartas salió a la perfección. Si bien si entregan monstruos jefes y objetivos finales a decks que idealmente no cuentan con estos, dejan mucho que desear para estándares que tenemos hoy en día. Su única interacción es la destrucción, lo que los hace excesivamente predecibles, lineales y a veces hasta débiles. Tiene torpezas muy graves para un diseño de este año, el claro ejemplo de esto es la interacción de monstruos de main deck y de coil. La idea del de main deck es poder tener más recursos al final del torno para poder jugar, idealmente hand traps considerando las limitantes del deck, o para tener más cartas en mano y poder jugar, pero que coil condicione todas estas le da una contradicción muy torpe o un uso de efectos en órdenes y momentos tan específicos que es poco realista creer que sucederán así. Evidentemente depende mucho de tipos, así que efectos y cartas que los cambian en campo cementerio le hacen mucho daño. Es casi estático en el torno del rival, solamente tenemos el efecto de la trampa y los efectos de los links 4 y superiores para jugar, esto incluso para un juego viejo se siente muy poco. Es un tanto obvio, pero depende mucho de con qué se combine. Esta es la idea de naturalidad de un motor, pero no sería malo que pudiera sostenerse en sí mismo o ser claro con cuál es la idea de llevarlo. Y por último, si bien es fácil de entender y recordar, no son cartas que sean tan fáciles de optimizar, y el problema de esto es que el pago es excesivamente bajo y hasta dependiente de muchas más circunstancias. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder estar llevando con los Ragnarraika. Lo primero es que los Ragnarraika son más como un motor, así que es bastante recomendable que se acaben complementando con un arquetipo del tipo o los tipos que acaban apoyando. Algunos de estos son, pero no se limitan a las cartas de la Rika, los V Trooper, las Trap Tricks, que estos incluso utilizan monstruos tipo planta y de tipo insecto, los Ogdoadik, Naturia con la misma lógica del uso de monstruos tipo planta e insecto, los Onseed, los Onseed o Sonabalon, los Aroma, las Predaplantas, los Sylvan, las cartas Insecto Devil Underwood, los Crawler, los Insector, Digital Bug, Reptilian y los Worm. Estos son solamente algunos de los arquetipos, incluso pueden acabar generando combinaciones de estos. No obstante, tienen que revisar cuáles son esos vacíos o cuáles son esos elementos que les dan estas estrategias para saber cuál o cuáles son los complementos de Ragnarraika que tienen que utilizar. Para algunas cartas o altas cartas en específico, la Serpentine Princess es una carta muy vieja pero que tiene un excelente uso en el deck. Dice que si esta carta boca arriba es regresada desde el campo de vuelta al deck, permite invocar de forma especial un monstruo de nivel 3 o inferior desde el deck al campo, cualquier monstruo. Esto permitiría poner en circulación cualquier monstruo de los 3 tipos que cubre el nivel y ya que todos nuestros monstruos de Link la van a poder estar regresando al campo, entonces es algo muy fácil de lograr. Gokipol permitiría buscarnos monstruos insecto de nivel 4 y hay algunos elementos que podemos aprovechar de gran forma, uno de estos acaba siendo el Resonance Insect. Este incluso tiene mucho más valor porque tiene efectos cuando se va del campo al cementerio, cuando es removida y considerando que no es una vez por turno y como pueden acomodar los Ragnarraika los elementos, pueden sacar ventaja de esta carta. Rose Girl es un Monster Tuner que permitiría no solamente estar accediendo a jugadas de Synchro, sino que permitiría tener muchos más recursos en mano para poder seguir jugando y considerando que es una vez por turno nos da mucha ventaja. Longfire Blossom permitiría no solamente generar cuerpos en cementerio, sino que dependiendo el momento del combo puede que lo regresemos de vuelta al campo para acabar tributando una segunda o tercera copia para poder tener mayores búsquedas y más valor. Por cómo funciona el deck necesitamos la mayor cantidad de cuerpos en campo, así que algo como Evil Thorn nos ayudaría para poder subir la escalera de Link. Incluso este nos ayudaría para los juegos contratiempo. Giklos de Circular Fairy también nos daría mucha más ventaja y se podría estar regresando al campo si estamos usando jugadas de Synchro. Fariant de Circular Sorcerer tendría básicamente el mismo uso, solamente que con un tipo diferente. Por las cartas, por los tipos naturales podemos utilizar los monstruos Kaijus, estos incluso los podemos utilizar como cuerpos o simplemente para poder tributar algo al oponente. También considerando el punto del juego pueden utilizar algunos complementos. Pueden utilizar el efecto ya descrito de Longfire Blossom para poder estar yendo por Mardell Generator Boss of Light, esto les permitiría generar la búsqueda del campo y tendrían una muy buena jugada en el turno del oponente para poder tener un negador. Si no fuera el caso se podrían buscar algo como Therion Lily Borea para poder estar buscando una magia o trampa temática, para poder buscar Discoluceum e incluso la estrategia tiene un monstruo de tipo reptil que les permitiría ir por jugadas de rango 8 o tener más elementos para poder jugar el siguiente turno, como ir por el Therion King Regulus y tener acceso a un negador muy rápido para el siguiente turno. El Burgram Shelled Emperor para poder tener un monstruo jefe impresionante, este incluso con el uso de algunas cartas como Longfire Blossom permite generar muchos cuerpos en cementerio para poder poner este cuerpo. Lo pueden acabar reciclando, pueden limpiar muchos campos así que acaba siendo una buena opción. Un extender como el Homungus Hive para poder tener más cuerpos, para poder tener más jugadas y dependiendo de con que lo emparejen, cartas de hand traps para interrumpir al oponente. Tenemos las clásicas Ash Blossom e Infinite Impermanence, pero considerando los tipos que apoyan pueden utilizar las cartas sí para poder estar trabando al oponente o poderlo acondicionar. Para las cartas de magia, el deck tiene muchos problemas contra estrategias de magias y trampas, por lo cual cartas para poder solucionar esto rápido son ideales. Cartas como Lightning Storm, Harpysphere, Duster, Twin Twister son algunas opciones que vienen a la mente. Twin Twister incluso podría acomodar algunos elementos en cementerio para poder aprovechar desde allí. El deck no tiene problemas con romper campos siempre y cuando estos estén simplificados, así que cartas como Dark Lunar o Forbidden Droplet tienen muy buen valor. Forbidden Droplet también puede poner cartas en cementerio. Cartas de poder como Triple Tactic Talents o cualquier otro elemento que quieran añadir aquí. Para consistencia 1 for 1 para ir por Evil Seed, la generación de cementerio no acaba siendo problemática y nos puede poner el mejor monstruo en circulación. Pity Race Map para poder buscar justamente a Evil Seed considerando que tiene 0 de ataque a cambio de la mitad de los puntos de vida pero añadiría consistencia y sobre esta misma línea Small World, sobre todo dependiendo de que complementos utilicen. Algunos monstruos para robar monstruos del oponente como Change of Heart, Snatch Steel o la ya explicada Triple Tactic Talents. Esto es porque el primer monstruo, el monstruo Link 2, pide un monstruo temático y cualquier otro monstruo. Así que si estamos yendo a segundo podemos utilizar algo para poder forzar una interrupción del oponente o simplemente consumir un recurso del rival para poder subir mucho más en la escalera de Link. Cartas para la consistencia o tener más recursos como Voto Prosperity, Pot of Desires para jugar sobre interrupciones como Call of the Great, Crossout Designator, Foolish Burial y Foolish Burial Goods para poder enviar algo al cementerio y que podemos estar utilizando desde allí, sea desde algún hombre específico para poderlo estar luego reviviendo o utilizar su efecto o incluso poner algo como la trampa para luego poder utilizar el efecto secundario. Y la trampa temática o algunas de las ya explicadas son magias o trampas normales por lo cual podemos utilizar Triple Tactic Cross para poderlas buscar. Para el Extra Deck por obviedad tendrían que estar volteando a ver a los monstruos de Link que acaben compartiendo los tipos y hay algunas opciones interesantes aun si no acaban teniendo su máximo potencial. Aroma Seraph y Jasmine pide dos monstruos tipo planta y permite tributar cualquier monstruo que apunte para poder invocar otro monstruo tipo planta. Esto generaría la búsqueda de monstruos tipo planta. Los monstruos planta no son difíciles de poder generar, mucho más con algunos de los combos recién explicados. A Tybus para poder estar limpiando un campo e incluso si añadieran una trampa normal al cementerio permitiría removerla para poder generar la destrucción, lo que no está nada mal. El Sonabalon de Link 4 permitiría buscar su trampa y tener una suerte de dar culo en humor para el turno del oponente, lo que no está nada mal. El Bengalancer para poder hacer una suerte de compulsory a cambio de puntos de vida. Hablando de puntos de vida, tenemos al Astral World 3 para poder estar generando más vida. También para juegos contra reloj este podría acabar siendo muy valioso. Y esto al menos cubriendo a los monstruos tipo planta. Para los monstruos tipo insecto tenemos al Shinobi Insect para poder condicionar lo que sea que esté señalando. Insecto Arpicofalena para poder generar reciclaje, para poder sacar algo desde el deck directamente. Seraphine Papillion para poder generar la extensión en el turno del oponente. Hay algunos monstruos insectos que tienen muchísimo valor gracias a esto. El Bit Trooper Armor Horn para poder tener una invocación normal adicional. Para los monstruos de tipo reptil están mucho más condicionados pero también tienen buen valor. Alinshock Trooper para poder generar los 8 counters. Reptilian Equidnia para que dependiendo de que esté jugando el oponente generarnos las búsquedas. De nuevo se tienen que orientar mucho más al uso de los monstruos de tipo reptil. Aunque incluso solamente utilizando ese efecto con una carta nos daría una búsqueda y acaba siendo lo mismo que el monstruo de main deck. O incluso el Cosmic Slicer Sea Roll para poder estar condicionando a todos los monstruos del oponente. Funciona como una suerte de Baguska y ya que esta misma acaba buscando su trampa temática puede hacer mucho daño. Para cartas adicionales links que puedan añadirles versatilidad como el Espelir Knight, los monstruos Knight, Merax, Skull Toker. Algo para poder utilizar en el turno del oponente o en un turno en el cual ya no tengan restricciones. Algunas cartas interesantes tenemos a la Diabolantis de Menacing Mantis o el Circle of the Faireys. Cartas que actúan como Extenders o formas de poder acomodar el cementerio y tener más jugadas. Algo como Typhoon para poder estar poniendo sobre alguno de nuestros monstruos para poder solucionar problemas. La Teardrop de Rika Queen utilizando las cartas Rika o incluso a través de las cartas Terion que acabamos mencionando. El uso del arquetipo acaba siendo muy peculiar porque es mucho más como un motor. Así que va a depender sobre cuál es el arquetipo o cuáles son los arquetipos con los que lo acaban combinando. Cuáles son las cartas de complemento porque dependiendo de estas puede que no puedan utilizar mucho de los Ragnarraika y es justamente el valor que les van a acabar dando. Para las rarezas al momento de hacer este video solamente conocemos dos de estas. Acaba siendo Evil Seed y Bloom, ambas de rareza secreta. Para todas las demás cartas del arquetipo no sabemos en qué rarezas podrían aparecer. No obstante esto no debería de hacer mucha diferencia considerando que su uso es como un motor y solamente utilizarían dos o tres cartas de estas y aun si fuera para utilizarlo como un arquetipo en solitario no están lanzando algo al siguiente nivel por lo cual tendrían que ser bastante accesibles. Para notas y comentarios finales ¿Quién acabó pidiendo el arquetipo de Raika? Raika está llenando un vacío que si bien si existe para los tipos de cartas que está apoyando se siente bastante extraño. El hecho de que esté apoyando las temáticas de insectos, plantas y reptiles tiene bastante sentido cuando acabamos recordando que estos tres tipos de estrategias comparten ciertas similitudes como que tienen demasiados monstruos de cierto tipo, tienen demasiados extenders, demasiados elementos en cementerio, demasiados monstruos en campo que al final no acaban sirviendo para nada más que para alguna jugada genérica de link más que para alguna jugada de rango específico que le pueda acabar ayudando al plan de juego pero no es como que puedan estar utilizando todos estos elementos para poder estar elevando el nivel de juego al menos no de forma natural. Y para lo que al final del día entregan los monstruos ragnarraika para estos tipos de cartas acaba teniendo mucho sentido sobre todo por su estilo de juego pero no es nada específico o no es nada que los acabe lanzando al siguiente nivel o al menos no como se hubiera pensado para un motor específico de estas cartas o para lo que exige el juego hoy en día. Vale la pena recordar que también tenemos en el juego otro tipo de motor que involucra tres tipos de cartas y que lo vimos como acabó incluso siendo prolífico, estos acabaron siendo los Tribrigade. Para el momento de entrega era bastante novedoso la idea de que los monstruos Beast, Beast Warrior y Winged Beast pudieran acabar trabajando en conjunto. Encontraron inmediatamente ciertas sinergias, si daban monstruos jefes de consideración, extensiones, nuevos planes de juego así que incluso si tuvo mucho sentido la creación de estas cartas. Este incluso acabó concluyendo en que Tribrigade tuvo juego competitivo. No obstante esto fue específicamente porque eran bastante genéricos y entregaban muy buenos planes de juego, aspecto que se nota que Ragnarraika no está haciendo o que se tomó nota justamente de cuáles eran estas flexibilidades y se pusieron unas mucho más exigentes sobre estas cartas. Lo que para Tribrigade era invocar los monstruos de Link de estos tipos pero se podían utilizar para básicamente cualquier plan de juego, para Ragnarraika acaba siendo que pone la restricción del momento de uso en adelante y para sus mejores cartas incluso pone la restricción en todo el turno, haciendo que estas estrategias se tengan que estar comprometiendo a solamente utilizar este tipo de cartas lo que tiene mucho sentido pero hay un problema que vamos a estar mencionando en un momento o que solamente pueden estar accediendo a ciertos elementos muy genéricos solo para poder estar mejorando un poco los campos. Y el gran problema que presentan las cartas o motor de Ragnarraika es que si bien si tiene mucho sentido de la creación, son muchos los elementos que al final acaban muertos en el turno, generan mucha ventaja, muchos cuerpos, muchos elementos en cementerio que no se pueden estar utilizando al final del día pero que con estas cartas se pueden acabar aprovechando, al mismo tiempo el estar renunciando al uso de ciertas cartas genéricas puede acabar siendo mucho peor. Muchas de estas estrategias solamente tienen que estar agregando un tipo de carta que incluso pueden utilizar de sus mismos tipos, sean de los insectos, las plantas y los reptiles para poder estar accediendo a nuevos monstruos que acaban llenando dichos vacíos. No es difícil que todas estas estrategias puedan acabar implementando un tuner para poder ir por un sincro genérico potente, tenemos al Borrowed, Savage Dragon, Barone de Fleur, muchos monstruos de link genéricos como Apoloza, Bob de Godes. Estos son negadores o son monstruos jefes muy específicos que acaban potenciando y aprovechando toda esta ventaja que le acaba sobrando a la estrategia, pero para lo que acaba siendo Ragnarraica se acaba comprometiendo a renunciar a todos estos recursos para poder estar utilizando estas cartas, que si bien va a depender mucho del oponente del formato de qué tanto éxito va a acabar teniendo, no tiene mucho sentido de por qué acaba siendo algo tan exigente o que acaba castigando tanto. Este fragmento de video fue grabado antes de que apareciera la lista y ahora con cartas tan potentes como Borrowed, Savage Dragon o Barone de Fleur recién mencionadas prohibidas, si bien si se acaban perdiendo negadores y cartas que evidentemente pueden generar una barrera o proteger muchos de los campos, aún sin estas dos cartas también se acaban renunciando a prácticamente todas las demás cartas que tenemos en el juego. Y esto simplemente acaba reforzando el mismo punto, se acaban renunciando a otros complementos que podrían ser bastante interesantes, de cartas que acaban de volver, cartas que serán entregadas a futuro y se acaban comprometiendo solamente a las cartas Ragnarraica, que al menos por ahora se siente que no vale la pena. Teniendo todo esto en mente todavía puede suceder mucho con Ragnarraica, si ya están teniendo restricciones tan severas pueden dar efectos de poder impresionantes, como la posibilidad de poder entregar un Link 1 para poder poner cualquiera de estos tipos en circulación para poder tener más ventaja. Muy seguramente va a ser entregada una nueva carta de trampa a futuro para que se pueda estar buscando con Mantis, así que Ragnarraica puede acabar mejorando mucho a futuro. Mucho más si tenemos en consideración que cualquier carta de estos tipos que sea entregada a futuro, son cartas que van a poder acabar consumiendo y mejorando. Pero al menos para el momento de entrega Ragnarraica se siente más como un motor para estrategias que se están comprometiendo a solamente estar utilizando cartas temáticas al no utilizar las mejores cartas que se tienen en el juego y esperar a que nuevo soporte pueda darle un mejor rostro a todas estas cartas. Si les gustan los decks que se basan en los tres tipos que acaba apoyando, una estrategia o motor orientado a la invocación de Link, a subir la escalera de Link, cartas que tienen garantía que van a recibir más soporte sea a través de más sets principales a futuro o prácticamente por cualquier carta nueva de estos tipos que va a ser entregada a futuro. Y una estrategia o cartas que al estarse alimentando de tres tipos diferentes de cartas, son muchísimas las opciones, son muchísimos los híbridos que van a poder estar desarrollando, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a las cartas de Ragnarraica. De forma adicional, si ya utilizan la estrategia de Tribrigade o la estrategia de Mayakashi, el juego de Ragnarraica simplemente se va a sentir muy natural. Mayakashi por la parte en cómo regresan los monstruos principales del cementerio de vuelta al campo y Tribrigade por la parte de las restricciones que acaba poniendo y que se siente muy familiar el simplemente estar buscando las mejores cartas de estos tipos. Al momento de hacer este video no conocemos por completo las rarezas de Ragnarraica, quitando el hecho de que Bloom e Ableseed son de rareza secreta, lo que es un tanto desafortunado, pero ya que Ragnarraica como tal no tiene una estrategia de hogar o al menos no va a estar potenciando algo al siguiente nivel, aun cuando acaben siendo estas cartas de rareza tan alta y aun cuando los links más genéricos y potentes pudieran ser de rareza otra, no tendrían que ser costosos, así que va a ser muy fácil el acceder a las cartas Ragnarraica. No obstante, debido al bajo nivel de poder o a que no tienen una estrategia de hogar, un objetivo para lo cual acaba siendo entregado, entonces Ragnarraica aparece para nosotros DCG como cartas que tienen potencial, no tienen un potencial evidente y posiblemente a futuro se les entregue una estrategia de hogar bastante obvia, complementos que los lancen al siguiente nivel, pero al menos por ahora son simplemente cartas genéricas que apoyan a los tipos mencionados que son interesantes a probar, nada que tengan que estar consiguiendo o que tengan que aprender para poder jugar alrededor de ello, pero si una que se utiliza una o varias estrategias que se basa en uno o varios de estos tipos de cartas, son cartas a las cuales les van a querer echar algún vistazo para saber como las pueden estar utilizando y como les pueden ayudar. Pero bueno eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios que les parece el arquetipo de Ragnarraica, ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿qué les gustaría que recibieran de soporte a futuro? ¿qué otra carta o cartas de complementos son importantes para llevar este motor al siguiente nivel? y si hizo falta información importante para complementar este video, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales así como en el segundo canal de transmisiones y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.